Hola amigos, ¿cómo están? Yo sigo impactado y también triste por la noticia de que un niño de 13 años murió mientras estaba en el segundo piso de su casa en la Comunidad de la Florida. Le llegó una bala, lo mató. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir contando muerta de niños? Ya lo dijo Rodolfo Carter. Dijo que este gobierno solamente se ha dedicado a contar la cantidad de niños muertos. Han muerto personas, ancianos y ahora han muerto niños. Pero el gobierno, lo único que hace es sacar estadísticas. No, pero estamos mejor que el año pasado. No, pero han muerto una o dos personas menos que el año pasado. Veamos las estadísticas, comparemos estadísticas. No, eso no sirve. Un buen gobierno cuida a su gente. Un buen gobierno se hace cargo de los delincuentes. Ya ven a Bukele. Construye una cárcel a donde meta todos los delincuentes, toda la mafia, toda la asquerosidad de personas que están en contra de la sociedad y que nos afectan a nosotros, la gente que trabajamos, la gente que nos ganamos el pan de cada día. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que los delincuentes tengan más derechos que las personas? Y este gobierno avala eso. Los activistas de izquierda dicen que cuando el Estado daña a las personas o ataca a las personas es una violación a los derechos humanos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Acaso el Estado no nos está violando a los derechos humanos, a nosotros, a no protegernos de los delincuentes? Es función del Estado protegernos a nosotros, a las personas, a los niños, a los ancianos, a los trabajadores. Porque si no lo hace el Estado, ¿quién lo hace? Entonces cuando una persona nos ataca y más encima el Estado defiende al delincuente y no nos defiende a nosotros y no nos cuida, es una violación de los derechos humanos. En este momento el gobierno de Boric ha violado los derechos humanos de toda la gente por no hacer nada, por no prevenir, por no tener un plan preventivo de antidelincuencia. ¿No es así? Estoy cansado de este gobierno nefasto, de este gobierno que no nos apoya, de este gobierno que está a favor de los delincuentes, que hay pactos secretos, que hay cosas raras, cosas ocultas, que la bolsera dice una cosa, que otro ministro dice otra cosa, que la Carmen Gert defienda a los delincuentes porque ellos no tienen la oportunidad de resaltarse a la sociedad patrañas. El Estado también tiene que cuidarnos. La Cámara tiene que aprobar leyes que vayan en favor de nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que muera más gente en manos de la delincuencia? Y que nadie nos defienda. ¿Hasta cuándo?